Con una actividad muy linda y muy simpática, directivos, docentes y alumnos del Jardín Los Valijitas empezaron a recibir la primavera. Así es, Rosana, en Jardín de Infantes Los Valijitas ya estamos con la primavera. ¿Y cuál es la actividad que realizaron hoy en la Plaza de los Amigos? Lo que realizaron es que Salita, tanto de 3 como de 4, realizaron plantaciones de algunas florcitas, ya que en el área de ciencias naturales estamos abordando justamente las plantas. ¿Y cuál es la actividad que está realizando el jardín o qué se viene de acá hasta fin de año? Mucho, seguro. Así es, terminar de abordar los contenidos de las diversas áreas y seguir con salidas educativas como esta. Hoy acompañados por los papás, las mamás, los abuelos, la gente del sindicato de ustedes. Así es, siempre muy acompañado y apoyado por las distintas familias y también por los visitadores médicos, que es nuestra familia. ¿Agradecimientos para quién? Para toda la gente de la Plaza de los Amigos, que nos brindaron el lugar y nos estuvieron acompañando, y también a los papis y a los visitadores médicos, por supuesto. Ya están inscribiendo para el año 2015. Así es, Rosana, las inscripciones ya se encuentran abiertas, así que pueden acercarse a nuestra dirección, 25 de mayo, 2218, Casi Roca. ¿Algo más que quieras agregar a manera de cierre de esta nota? Nada, felicitarlo a los niños que son grandes, parece jardineros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!